¿Se imaginan que hablan por ustedes? ¿Se imaginan que de repente les dicen que no pueden tomar sus propias decisiones? Pues esto es lo que me sucedió a mí y a miles de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo como yo. El juez que me atendió la primera vez no se dirigió a mí, no me escuchó ni me preguntó qué podía hacer por mí misma y en qué cosas necesitaba apoyo. Al final recibí una sentencia que decía que necesitaba apoyo para absolutamente todo. Yo, que ahora vivo de forma independiente, puedo votar y que reclamo los derechos una vez que me damos. Según esa sentencia, al parecer no subía para nada. Las personas con discapacidad intelectual que pasamos por el proceso de modificación de la capacidad, muchas veces corremos esta suerte. Con el apoyo de mi entidad conseguí que me denunciaran mis sentencias y me escucharan. Pero esto no es siempre así. Muchas gracias. Señores y señoras, las personas con discapacidad queremos ser protagonistas de nuestras vidas. Necesitamos apoyo para conocer nuestros derechos y poder defenderlos como hizo mi compañera María. Recordar que España tiene la obligación de aplicar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad Intelectual vigente desde el 2008. Y queríamos más compromisos por vuestra parte. Queremos apoyos adecuados para poder decidir en todo aquello que nos afecte. Queremos que las presas y los jueces no decidan sin escucharnos y que se aseguren de establecer los apoyos que realmente necesitamos. Queremos que nuestras sentencias se revisen porque nuestras necesidades van cambiando, como las del resto de personas. ¿O acaso ustedes son iguales de hace 20 años? Señorías, simplemente queremos que nos entiendan y actúen para acabar con la discriminación. Por todo esto, pues preguntamos, ¿cómo garantizarán que todos los cambios que proponen no sean simplemente una manera de continuar haciendo lo mismo bajo un nombre distinto? En el desarrollo de este proyecto, ¿se tendrá en cuenta la opinión y se contará con la participación activa de personas con discapacidad?